Hoy voy a hablar de carriles y no son de freeway, son de parquera Allí en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40 Su historia muy peculiar, les voy a relatar y así es como empieza Casi listo para el rastro, muy tirado al trasto, así lo encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron 40 dólares dieron a su antiguo dueño por ese caballo 5ese maldición Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Zi marble, pie tot, nueve ¡ sorry! Pura fiesta ¡Cielo, Diego! ¡Pela a ti chico, cabrón! Derecho ¡Echo! ¡Echo! ¡Enrique! ¡Nos vean! Guillermo César, la cuadra le dieron confianza y su tiempo al tiempo Unido, guillén, compa y jale Y excelente cuida logran reponerlo Con mucha fe en este signo Rodillas boludas, eso no es pretexto Pura sangre en el cuaco cabrón Muy fachoso y muy acelerado Al reventar esas puertas con mucho poder Ya está comprobado Ahora sí que ya está listo Y en cuarto Sevilla vamos a amarrarlo En el traque las apuestas Iba con el Rolex y hasta daba un blanco El 40 demostrando coraje y agallas Los dejo blanqueados El alemán en su jinete Lo dice sonriente con este guacambo Campeonatos coreo mayor Siguió arremaigando, respeto ganando Otra canción contra el rojo En las puras riendas dejó boqueteado Y le enseñaron la cuarta Y con tranquilidad el primero ganando Y entender de sus dueños muchos ha ganado También arriesgado También arriesgado También su hermano está puesto Y con el 40 nunca se ha arrancado Saludos al compa Cristian Aficio al Charco También saludamos Abierto pa' la nación Si quieren toparlo Saben donde hallarlo Surgenero Yendo God